Hoy preparamos sopa juliana, una fuente de vitaminas naturales muy rica y saludable. Suscríbete al canal, es totalmente gratuito. Te doy la bienvenida a Recetas para Siempre MP. Primero haremos un rico caldo con estas calcasas que tengo de pollo, un hueso de canilla salado al que le quitaremos la sal, un par de zanahorias y por aquí tengo un puerro. Esta parte verde de las hojas verdes la utilizaré para hacer el caldo y la parte blanca la utilizaré para hacer la sopa juliana. Perdón que se me ha nublado la cámara con tanto vapor, así que en una olla con abundante agua la ponemos a calentar y ponemos las calcasas de pollo. Las zanahorias a las que le he rayado la piel y las he lavado muy bien. El hueso salado al que le hemos quitado la sal debajo del grifo, porque si no soltaría mucha sal y nos pondría muy salado nuestro caldo. Y por último las hojas verdes del puerro bien lavadas. Y cuando empiece a hervir toda esa espuma que va soltando hay que quitársela. Los tendremos como unos 40 minutos, los primeros 10 minutos a fuego fuerte. Después bajaremos un poco a fuego medio alto. Y por aquí tengo un trozo de col que ya la tengo limpia y le he quitado este trozo del centro que es el tronco que es como más duro, ¿no? Hay que quitárselo. Por aquí tengo unos guisantes que los tengo congelados. Tengo dos ramas de apio. El trozo de puerro que nos quedaba después de quitarle las hojas verdes. Unas judías verdes, una cebolla, un nabo, una zanahoria grande, aunque yo te aconsejo que le pongas dos o tres. La verdad que me quedé corta con la zanahoria. Y por aquí tengo acelgas que yo ya las compré cortadas y limpias. Y nos ponemos manos a la obra a cortar las verduras. Y como bien dice su nombre, sopa juliana, las verduras se cortan en juliana. Que como sabrás no es otra cosa que el corte alargado y fino de las verduras. Y ya tengo mi color de pollo listo y preparado. La zanahoria le quitaremos la piel, la lavaremos muy bien. Y la cortaremos primero a láminas muy finas y luego a palitos. Si son muy largos, los partimos por la mitad. A el apio le quitaremos los hilos que tiene. Desde una punta vamos tirando y les iremos quitando las cebras que luego son tan molestas. Y ya el apio no podemos cortarlo en juliana, así que lo cortaremos a rodajitas. Por aquí tengo las judías o habicholas verdes. Que yo por la parte fina no, pero por la otra que tiene como una parte más gruesa se la corto. Y les saco las pepitas. Es un poco manía, puedes ahorrártelo si a ti no te importa encontrarte esas pepitas en la sopa. Y luego las cortamos igual que el apio, a trocitos pequeños. Y vamos con el nabo. Haremos igual que con la zanahoria. Le quitaremos la piel, lo lavaremos muy bien. Y este si lo vamos a cortar en juliana. Primero lo cortaremos en láminas finas y luego a palitos. Y vamos con el puerro. Le quitamos una o dos hojas de fuera que son como más duras. Lo cortamos por la mitad y luego vamos haciendo tiras largas. Que a su vez la cortaremos en varios trozos. Con la cebolla haremos parecido. Le quitaremos la piel de fuera y una o dos capas de dentro. Cortamos por la mitad y en juliana. Y las acergas, si las tienes en manojo, las lavas bien. Y luego las vas cortando también a trocitos. Y ya tengo mi verdura lista. Tengo por aquí el puerro, las judías verdes, el apio, la zanahoria y la cebolla. Que mientras estaba cortando toda esta verdura, mi caldo ya está listo. Que desprende un olor delicioso. Sacaremos las carcasas de pollo que se pueden aprovechar los trocitos de carne que tienen. Y si quieres puedes utilizarlo en la sopa. En una olla o cacerola ponemos una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Y añadimos las verduras para rehogarlas. Yo las pondré todas menos los guisantes, las acergas y la col. Que los dejaré para más tarde. Le ponemos un poco de sal y pimienta y lo rehogamos durante unos 5 minutos. Lo tapamos y transcurrido el tiempo añadimos nuestro caldo. Yo le añadí aproximadamente un litro y medio. Y a continuación añadimos el resto de verduras que nos quedaban. La col, las acergas y los guisantes. Añadimos un poco de sal y lo dejamos que hierva todo junto unos 30 minutos. O hasta que veamos que toda la verdura está tierna. Mientras le quitamos los trocitos de carne a las carcasas de pollo. Que puedes utilizar en la misma sopa como voy a hacer yo o para hacer unas croquetas. En la cocina se aprovecha todo. Y ya tengo mi pollo listo para añadirlo a la sopa. Así es que se lo añado. Rectifico de sal. Y también me gusta añadirle el zumo de medio limón. Si eres vegano o vegana no tienes que utilizar carne. Puedes utilizar un caldo vegetal o simplemente agua. Y cuando ya veamos que la verdura está tierna. Y está en su punto de sal y de pimienta como a nosotros nos gusta. Emplatamos y la tomamos muy calentita. Con unos torrenos de pan que quedan deliciosos. Y te contaré un secreto. Esta sopa me ayudó mucho a mi dieta de adelgazamiento. Yo me hago una olla bastante grande para que me dure dos o tres días. Si es para la dieta por supuesto le quito el pan. Y de segundo te voy a enseñar un plato que hago también muchísimo. Que me viene genial. Está delicioso. Quieras adelgazar o no. Y es este rico pollo con champiñones. Súper fácil. Y que queda tierno, jugoso. La verdad es que te lo recomiendo 100%. Te dejo la receta abajo en la caja de información. Además que los tienes hechos en pocos minutos. A continuación te pongo el emplatado para que veas como quedó. Así es que tienes de primer plato la sopa juliana. Calentita, súper rica. Y de segundo este pollo con champiñones que te encantará. No olvides dejar tu like, dedito arriba si te ha gustado el vídeo. Y hasta la próxima receta.